No olvides que reducimos la capacidad en cada una de nuestras salas y dejamos butacas sin ocupar. Todo para tu seguridad. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Aquí nos encontramos rodando en el Mazda. Chéquense los cubrebocas. Cubrebocas de Mazda. Si no han visto el video de cuando lo compramos, vayan a verlo. Y luego regresen a este video porque vamos al cine. Entonces vamos a descubrir qué tal es ir al cine en tiempos de pandemia, tiempos de coronavirus. Después de cinco meses que no hemos ido para nada. Pues vamos a descubrir junto con ustedes cómo es ir al cine en estos tiempos. ¡Vamos! Hemos llegado aquí en esta tarde lluviosa. Adivinen dónde estamos. A que no saben, no les vamos a decir. Pero así que vean los próximos videos. Miren, aquí está Cinepolis. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo es todo. Miren, pues ahí está Cinepolis. Siento así como que... Así como que... Vamos a meterle ese efectito para que se vea más glorioso. Y pues aquí está el Cinepolis. De verdad que extrañaba esto. Llegar y ver ese logotipo. Y a ver, pues ahorita vamos a ver cómo es todo esto en esta nueva normalidad. Miren, aquí tenemos ya la zona de crepas y café y frappés y todo eso. Ya extrañábamos esto. Aquí tenemos ya la entrada. Buenas tardes. ¿Cuánto la temperatura? ¿Para usted? ¿Aquí le es el audio? Bienvenido. El antibacterial. ¿Cuánto está? 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 El antibacterial, claro que sí. Y pues aquí estamos en Cinepolis después de varios meses. Obviamente no hay estrenos así como tal, películas, porque pues está todo parado en el mundo. Pero seguramente hay alguna que no hayamos visto todavía. Así es. Entonces pues vamos a ver cuáles hay, cómo es el proceso aquí. Vamos a ver si podemos comprar palomitas. ¿Qué más podemos comprar? Ya vimos que crepas sí se puede. Ahorita veremos qué tal. Miren, por ejemplo, aquí dice, por seguridad consulta nuestro menú digital escaneando este código. Vamos a hacerlo. Ahí está. Ah, miren, aquí está el código, digo, el menú. Esto me imagino yo que es para que pues no tengamos, no tengamos que estar haciendo la fila y viendo los menús. De hecho, ahí ya están los menús. Entonces, este, esto me imagino que es como para que llegar más directo y llenar lo que quieres para evitar estar haciendo tantas filas. De hecho, pues como ven está vacío, está bastante vacío. Miren, en todos lados hay avisos de esto por tu seguridad. Por tu seguridad en Sinépolis reforzamos la limpieza profunda, sanitizamos, gel antibacterial. Recomendaciones aquí si vas a toser, si vas a estornudar. Digo, lo básico, ¿no? En estas cuestiones vemos que tienen también gel antibacterial por aquí, gel antibacterial por acá. En todos lados aquí vemos también mantén tu sana distancia, mantén tu sana distancia. Entonces, a ver, ahí está. Aquí vemos a Isa poniendo el ejemplo, está el señor comprando por allá, mantén tu sana distancia, familia por acá. Como en el homenaje, toma tu distancia. Miren, por ejemplo, aquí ya la tarjeta ya no se entrega completamente, sino aquí pasa el código, miren. Está, esto pues para no tener, para no tener contacto aquí con una persona, cuidarnos entre todos. Crises disponibles. Manos desinfectadas. Otra cosa curiosa que sucede ahorita en tiempos de pandemia aquí en Cinépolis, en el cine, es que nada más había una persona atendiendo a otra persona por ahí, una persona recibiendo y ya. Es todo el personal que hemos visto, pues sí está reducido el personal, igual no hay mucha gente, entonces eso es pues algo bueno, están, creo, tratando de cuidar el bienestar pues de todos. Así que pues, ahorita ya vamos a entrar. Miren, otro dato curioso aquí es el hot dog, ya viene así como sellado y ya los ingredientes ya vienen así más este, pues más higiénico, ¿no? Ya no tienes que ir a servirte ahí donde todo el mundo se servía antes, la salsa capsul, la cebolla, mayonesa y todo, incluso para la salsa, la salsa para las palomitas, pues ya todo más higiénico. Pues vamos. Hola, hola. ¿No damos los beneficios? Son las cuatro. Adelante, señorita. Gracias. Buenas tardes. Igualmente. Gracias. Ya extrañaba esto, el pasillo, aquí y las palomitas y el olor a palomitas y ya se extrañaba. ¿Tú no lo extrañabas? Sí, es que la verdad, sí, ya es de casi medio año y nosotros que luego somos bien cinéfilos, entonces era, es algo bonito otra vez entrar. Miren, miren, esta es la sala que nos tocó y vamos para allá. Miren, pues lo primero que vemos aquí es un comercial de todo lo que están haciendo para mantener la sana distancia, para limpiar, para sanitizar todo, absolutamente todo. Y miren, otro dato interesante es que aquí hay unas X donde no se puede pasar, este pasillo está inhabilitado, este espacio está bloqueado. Y como pueden ver, esta fila, esta fila sí está disponible, esta no, esta sí que es donde vamos nosotros, esta no, aquella sí, aquella no, y así sucesivamente. Entonces, sí hay, sí se redujo el espacio entre las salas. Pues ya estamos aquí listos para ver nuestra película. Miren, ahí están las palomitas, refrescos, la pantalla y la sala. Por cierto, la sala está vacía por completo, solamente estamos Isa y yo aquí. Sí, no había visto, bueno, aquí manteniendo la sana distancia, chequen, no sé si lo ven ahí, se ve oscuro, pero bueno, aquí estamos. Miren esto. Se extrañaba, como no, qué rico. Retente. Oigan, sí es súper incómodo aquí este, bueno, ya le puse mayonesa y catsup, se me fue un montón de mayonesa y un montón de catsup. Y es como que incómodo, miren, sin tocarla. El tomate y la cebolla aquí. Y tener todos estos, todos estos botecitos aquí es, ah, demasiada cebolla. Y va la, la, la palomita, a las palomitas ya no le puedes poner todo lo que le ponían acá a las palomitas. Ya no le puedes poner lo que le ponías antes y, ah, ah, ¿qué haces aquí? Y, ah, ah, a ver, ya sé cómo, ya sé cómo. Por favor, como extraer todo el picante. Así, 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 así. Ay, hay que buscar las que estén más limpias. Bueno, eso es algo incómodo, algo un poquito más incómodo, pero bueno, es la nueva normalidad. Un superhéroe, solo sin su traje. Por eso usamos cubrebocas y caretas faciales. Cuidamos de tu salud y la de nuestros colaboradores en todo momento. Sigue disfrutando de tus alimentos favoritos, los cuales son preparados con estrictas medidas de limpieza e higiene. No olvides que reducimos la capacidad en cada una de nuestras salas y dejamos butacas sin ocupar. Todo para tu seguridad. Al finalizar la película, una persona te dará indicaciones para salir de la sala ordenadamente fila por fila, para mantenerla sana a distancia. Dos horas después. Tenemos que tirar los líquidos aquí. Y lo demás acá. Oigan, miren, hasta para ir al baño es diferente. Aquí, por ejemplo, para los hombres, aquí un espacio está bloqueado. Hay un espacio entre cada minguitorio. Y esto dice, seguridad, este espacio está bloqueado. Para mantener la sana distancia. Listo, pues esta fue nuestra experiencia aquí en el cine, en la nueva normalidad. Ya aquí en Cinépolis, que fue el cine que elegimos. Y pues, ¿qué les parece? Pues queda mencionar también de que al menos lo que pudimos observar y ver, pues, se están tomando medidas higiénicas. No hay muchas personas que están asistiendo, pero, pues, es parte del regreso a la normalidad y en algún momento tenemos que tomar nuestra rutina diaria. Nos comentaba el gerente que está, que, pues, anteriormente llegaban, no sé, mil personas ahorita al día. Ahorita están llegando unas 70 personas. Así que es mucho menos del 10%. Entonces, es muy poco, muy poca la gente que está llegando. Igual no hay muchos estrenos. No hay estrenos prácticamente. Todo el cine está parado. Entonces, hay películas, pues, ya que ya tienen rato que salieron, meses que salieron, que, pues, todavía siguen aquí en cartelera. Entonces, pues, esto fue el video. Espero les haya servido. Espero haya sido curioso, haya sido informativo para ustedes. Y si les gustó, denle un like, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en un video nuevo. No se pierdan los próximos videos. Chao.